y listo vamos a empezar buenas tardes a todos gracias por estar acá hoy empezamos la séptima semana del ornitorrinco la empezamos un jueves y bueno habíamos planteado la necesidad tal vez de examinar un poquito la relación con el público con esa noción que es más que una noción pero pues que la pandemia ha cambiado bastante sobre la que no sabemos mucho en el después entonces pues para la de poesía vamos a hablar con rodrigo rojeles que él estuvo muy cercano a la publicación del segundo libro de waldino fosca un poeta de origen campesino y el libro la voz de mis raíces voy a dejar hablar a rodrigo después podemos intercambiar como siempre pueden pueden comenzar a escribir sus comentarios para después tener materia para la discusión rodrigo tejo entonces gracias a nicolás y a todo el grupo por permitirnos este espacio para hablar de un libro que realmente a nosotros como enjambre de libros colectivos un proceso que significó muchas cosas en términos de discusiones internas de cómo nos pensamos de cómo pensamos nuestro trabajo y fue un proceso muy bonito y muy retador que que realmente significa mucho en nuestro trabajo hoy en día y durante el proceso que se dio voy a hablar entonces un poco de ese tema de cómo enjambre se relacionó con este libro y cómo lo afectó también y cómo incluso lo transformó no voy a hablar entonces tanto de waldino obviamente hablar de él pero no va a ser como lo central porque pues para igual dinero quien mejor que waldino mismo entonces también sería chévere como pensar en otro encuentro con él pero por ahora sí quiero hablar un poco de lo que significó en este libro para nosotros entonces para contextualizar un poco quiero entonces hablar de enjambre enjambre es una iniciativa que comenzó a andar hace tal vez año y medio casi dos años pero que venimos pensando desde hace varios años y que apunta a proponer como un nuevo modelo a partir del cual se pueden publicar libros y se pueden contar historias en enjambre funciona entonces a través del crowdfunding y de la idea de que el trabajo del crowdfunding en una plataforma digital nos puede una comunidad alrededor de libros que normalmente no serían publicados porque son libros que serían riesgosos en términos financieros en términos de distribución y libros que por eso mismo no son publicados y que se quedan un poco atrapados en las taranqueras del del mundo editorial y el mundo de de análisis psicométricos y todas estas cosas que que se hacen para la publicación de de cualquier libro entonces nosotros básicamente lo que queríamos era hacer dentro del crowdfunding un método para abrir talanqueras a nuevos autores a nuevas ideas que normalmente no serían publicadas porque el crowdfunding nos permite a nosotros prevender el libro y eso reduce mucho el riesgo de inversión para eso necesitamos crear como una comunidad alrededor de los libros gente que está interesada en tomar el riesgo con nosotros de decir si yo pongo la plata hoy cuando el libro aún no está creado cuando apenas es una idea y es gracias a la gente que nos colabora que finalmente el libro se materializa como el orden de la lógica de publicación y eso nos ha permitido como llegar a lugares increíbles que nos han enseñado muchas cosas entre ellas este libro y el personaje mismo de gualdino gualdino para los que no sepan es un poeta su vida en el campo y después migró a bogotá cuando tenían más o menos 10 años y dedicó toda su vida a la panadería a trabajos varios y con mayor encontró en la literatura y en la poesía una manera como de expresarse y expresar como toda su biografía gualdino lo conocimos a través de un documental que publicó el canal 3 y la cinemateca pero un documental que produjo un grupo que se llama letras del sur que es un es una comunidad que fomenta el arte en ciudad bolívar y que hace como estos encuentros para para promocionar autores y conocían a gualdino y hicieron un documental de gualdino y así fue que nosotros nos enteramos de la famosa historia de que su primer libro que se llama canto paralelo lo público gracias a unos recursos que él mismo se consiguió a través de la venta de un lote y con esos recursos él básicamente auto publicó su libro le pagó una historia y para nosotros apenas oímos la historia fue como básicamente el tipo de historia para la que igual para la que en jambes como esta nueva forma como de abrir las palanqueras para personas como gualdino que tienen que bandearla y lucharla para poder sacar un libro y entonces uno de nuestros compañeros adrián básicamente gracias a su tenacidad fue que él buscó a gualdino buscó contactos y básicamente empezamos charlas y nos llegaron como como todo su su cuerpo de trabajo toda su obra y nuestra idea era precisamente por el componente que tenía la historia y justamente cómo se acomodaba a lo que nosotros queremos romper decidimos en publicar entonces ahí se ahí comenzó un proceso bien interesante porque cuando nosotros recibimos los libros de él algunos poemas varios inéditos otros de un libro que ya tenía pero que no estaba publicado estaba apenas en word también recibimos canto paralelo leímos todo eso y yo tengo que admitir que al principio me costó no me gustó al principio y entonces hubo todo un debate sobre si lo publicábamos o no pero realmente ahí fui gracias a la etanacidad de nuestro compañero adrián que que nos hizo hacer el trabajo de meter la ficha al libro que decidimos seguir con él y realmente pues todo el agradecimiento del mundo para adrián que fue realmente como el campeón detrás de que nosotros lo publicáramos porque la primera impresión para mí sí un libro que no cogí no cogí pero como ya lo habíamos decidido publicar entonces lo leí una segunda vez una tercera vez una cuarta vez una quinta vez y cada vez que lo leía me gustaba más cada vez que lo leía cada con cada nueva leída le encontraba otra cosa le encontraba una profundidad tremenda como la historia que hay allá y yo me empecé a preguntar en esa época por qué porque en la primera impresión no generaba este efecto que que fue generando con el tiempo y y ahí fue como que comenzó un proceso interno de diálogo entre nosotros de entender qué era lo que producía este libro en nosotros y yo realmente he llegado a la conclusión de que de que es un tema de digamos no sé cómo llamarle bien digámosle como los regímenes de sensibilidad a los que estamos acostumbrados diferentes grupos sociales el régimen de sensibilidad nos dice a nosotros una jerarquía entre lo que es bueno lo que es malo entre lo que es feo entre lo que es bonito entre lo que es profundo y lo que no es en la literatura y en ciertas artes pues estos son regímenes de 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 sensibilidad un poco excluyentes que por ejemplo nos dice que que se yo que james joyce y ulises es más profundo que sábados felices o o etcétera y estos regímenes de sensibilidad terminan como alimentando una identidad excluye otras entonces pues se ve claramente en en pelados adolescentes que que se creen más porque el escuchan jazz y no reggaetón entonces como que todas estas formas de excluir son prejuicios que uno tiene en la cabeza y que cuando se enfrenta un texto que no sigue esos patrones a uno le parece de pronto no tan bueno uno no lo coge pero entonces a medida que lo fuimos trabajando como que todos esos prejuicios y todos esos regímenes de sensibilidad se fueron como difuminando y yo cada vez estaba más fascinado como con la historia tan potente que hay detrás de las cosas y entonces si bien a un régimen de sensibilidad que se yo así hiper literario excluyente el uso de ciertas metáforas el uso de por ejemplo la rima consonante o o el uso incluso de ciertas palabras puede sonar disonante lo que es cierto es que todos esos prejuicios se empezaron como a difuminar y cada vez la encontrábamos como una potencia tremenda que 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 normalmente no se ve y entonces ahí fue cuando realmente el libro para nosotros cogió sentido y es que es un libro que realmente son los poemas perdón porque en ese momento todavía no se me había vuelto un libro que cuentan una tremenda historia y esos fueron los tres poemas que que se compartió en el en el website de ornito rinco y es este paso de campo a una desolación en el campo que implicó en una fuga de muchos campesinos y mucha gente colombiana la ciudad y después enfrentarse como unas dinámicas de la ciudad muy contrastantes con con lo que ocurría como en la niñez de Waldín entonces uno lo que ve realmente es como este choque de dinámicas entre lo que es el campo idílico y el trabajo del campesino y después la desolación de la guerra y del hambre y después la dinámica propia de la ciudad y de adaptarse a la ciudad y eso es una cosa que se atravesaba en muchos de los poemas de Waldín entonces un poco lo que decidimos en en el equipo editorial fue tratar de contar esta historia y de que a través de este libro que queríamos formar se contará la historia de Waldín mismo y a través de ella la historia de muchos colombianos que tuvieron que enfrentarse como estos cambios de dinámicas tan tan traumáticos justamente eso es lo que lo que pretendió la voz de mis raíces el trabajo realmente fue creo que hay que darle a Waldino aquí como mucho crédito y sobre todo mucho agradecimiento que nos permitió coger todo su corpus y tratar de organizar estos poemas alrededor de una idea que nosotros teníamos y que queríamos plasmar en un libro con un propósito específico de manera que si bien acá hay poemas de toda la obra de Waldino están escogidos y trabajados de tal manera que cuentan una historia en lugar de ser como la simple antología que normalmente uno ve en libros de poesía y un poco la clave no la dio el mismo Waldino mejor dicho la clave no la dio los mismos poemas uno puede ver que hay un tipo de poemas en Waldino que son muy específicos que son como unos metarrelatos casi como que son poemas que hablan sobre escribir poesía poemas que hablan sobre los poemas mismos poemas que hablan sobre el arte de escribir y en estos poemas siempre había una dinámica que a mí me parecía muy interesante entre imágenes que aparecían y desaparecían ante la mirada y a mí esos poemas como que me dieron la clave para entender qué es lo que estaba pasando acá y la clave para entender a Waldino siento yo pues esta es mi opinión es la mirada lo que ocurre en la mirada cuando uno se enfrenta como a la vida cotidiana yo no podía dejar de pensar en la imagen de Waldino caminando por la calle viendo una cosa, reaccionando desde su pasado y como que todas estas imágenes fantasmales que aparecen y desaparecen en la cotidianidad y al mismo tiempo contando su historia y esa imagen un poco fue lo que nos llevó a que la idea central del libro fuera como un día caminando con Waldino entonces organizamos los poemas que escogimos y las ilustraciones que hicimos como en esta cronología que representara un día pero que al mismo tiempo como a lo largo del día la mirada va al pasado, va al presente, va al futuro pues ese día termina contando también la historia de vida de Waldino entonces un día en la vida de Waldino termina siendo como un acompañar a la vida de Waldino a través de sus reflexiones y de lo que se atravesa a su mirada entonces básicamente eso fue lo que quisimos hacer con estos poemas como en un sentido literario en un sentido editorial a Waldino le pareció chévere la idea básicamente como que nos dio libertad y íbamos compartiendo nuestros avances con él él decía bueno metamos este o este tiene que estar de pronto un poema que se nos pasó a nosotros entonces tenemos que como que volver a reconfigurar toda la estructura pero fue una estructura esta idea del día fue una estructura que nos permitió a Silvia y a mí como organizarnos para trabajar colectivamente sobre el libro y es lo que tratamos como de demostrar y si ustedes ven las ilustraciones hay todo un cambio de colores que comienza con el gris de la madrugada hasta el amanecer, hasta el mediodía la tarde y finalmente la medianoche para que digamos recorriéramos con el libro lo que es caminar por una ciudad desde los ojos de un campesino que tuvo que venir acá y enfrentarse a una nueva dinámica completamente diferente y a recordar la guerra a recordar diferentes episodios de la vida diferentes amores diferentes obsesiones diferentes reflexiones sobre lo que veía las ilustraciones fueron un trabajo con unos pelados del gimnasio Vermont que nos apoyaron como en este proceso de acompañar a Waldino y de hacer que el libro realmente tuviera como varios componentes de diferentes personas para crear finalmente lo que es un libro que tiene muchas miradas y muchas reflexiones entonces la base de las ilustraciones de hecho son propuestas artísticas de unos pelados del gimnasio Vermont que nos apoyaron en eso y con los que pues compartimos también un poco nuestras reflexiones y entonces bueno lo que les decía inicialmente el libro tiene un tremendo poder que al principio nosotros como que no veíamos tan claramente y al mismo tiempo nos retaba mucho a pensarnos a nosotros mismos en nuestro papel y lo que quiere hacer en Hampton yo creo que para nosotros el libro realmente fue muy significativo yo creo que tres niveles uno lo que ahorita comentaba realmente nos desbarató todos los criterios de selección y los difuminó y nos hizo como repensar qué tipo de libros qué tipo de voces queremos sacar en nuestros libros libros que no se adecúan no solamente al negocio del editorial sino al mismo tiempo con estos régimes de sensibilidad excluyentes que clasifican y jerarquizan y esto como que no lo bajó no lo difuminó y nos hizo emprender un proceso de reexaminación de de reconstruir un poco esos criterios y es una es una conversación que tenemos todo el tiempo en el equipo editorial como qué queremos construir y qué queremos seleccionar y qué voces queremos dejar es un proceso que todavía va en construcción que ha implicado muchas discusiones pero que nos dejó como esa gran lección y es como todas estas cosas que de pronto uno tiene en la cabeza que operan casi que a un nivel inconsciente que no dejan ver digamos la potencia que pueda haber en un autor como Waldino entonces yo creo que esa fue una primera gran lección para nosotros y en esa medida fue un libro tremendamente significativo que nos enseñó muchas cosas y que ha generado como muchas discusiones en nosotros como proyecto y de igual manera este sería como un segundo componente de una lección es que nos nos hizo preguntarnos sobre cómo queremos nosotros hacer o cómo queremos comportarnos o cómo queremos trabajar para que los libros que nosotros hacemos vengan de procesos sociales en las que hayan voces diferentes y al mismo tiempo cómo hacemos para llevar esos resultados a esos procesos sociales entonces ahí como que surgieron varias consignas ahí surgieron como varias varios propósitos de que nuestra acción como enjambre vaya aquí a mucho a trabajar con procesos sociales a trabajar con con bases sociales que tengan historias como para contar que pronto han sido invisibilizadas en temas de literatura y eso nos ha lanzado como a buscar cierto tipo cierto tipo de libros sacamos un libro que se llama miradas en espejos de agua que es el resultado como de un proceso de una comunidad indígena en Bosa que lleva como unos años tratando de recuperar formas tradicionales que se han perdido por la urbanización este año le estamos metiendo la ficha a un libro que salió de una experiencia vivida en un consejo comunitario del norte de Cartagena que vivió como un profundo proceso también de transformación con la llegada del turismo la llegada de la infraestructura y de ahí va a salir una novela y realmente lo que produjo Gualdino en nosotros fue no solamente cuestionar esos regímenes de sensibilidad sino también apostarle a lo comunitario a lo social como base de por lo menos una porción importante de nuestros libros y eso también nos ha llevado como a experimentar mucho en el componente de cómo hacemos para llevar los libros a las comunidades ahí hemos emprendido diversas estrategias de utilizar el mismo crowdfunding como una manera de financiar libros para las comunidades y bueno realmente más que darnos una solución nos abrió el horizonte a pensar como una cantidad de propuestas hacia dónde quiere ir enjambre y cómo hacemos para movilizarnos editorialmente en la literatura con procesos sociales que que nuevos son retos es un reto que se le adiciona al reto ya normal de de romper como las talanqueras del mundo editorial y yo creo que eso nos lleva a la tercera gran lección que yo creo que es la lección más chévere que que hemos tenido acá tratando como de de encontrar comunidades de personas que no se conocen que se arriesgan a financiar un libro de alguien que no conocen y es como nos pensamos aquí lo que es un proceso exitoso si el libro de Waldino no vendió mucho tiraje no sacamos mucho tiraje con él pero no sé si sea como la manera adecuada de pensar el éxito de un libro no sé si sea una manera de cuantificar el éxito de un proceso porque si bien no tuvimos gran tiraje si bien fue difícil como luchar contra las dinámicas de un mundo editorial en Colombia en el que la gente no solamente no lee sino que además no está acostumbrada a comprar en medios digitales y mucho menos a precomprar un producto que le va a llegar en seis meses y entonces digamos el choque de enjambre con el proceso de Waldino nos hizo a nosotros repensar lo que creíamos que era como un proceso exitoso y en esa medida para nosotros lo sentimos como un proceso tremendamente exitoso porque logramos trabajar colectivamente para que saliera un nuevo libro para Waldino y acompañarlo como en este deseo que tenía de tener un segundo libro sin tener por ejemplo vender alguna otra cosa y justamente creo que por más que como editorial queramos aspirar también a atender grandes volúmenes de letras y encontrar para cada libro un nicho que nos permita a nosotros como vender grandes cantidades o que se yo más allá de eso nos enseñó un poco que el éxito viene del proceso mismo del trabajo mismo de finalmente poder entregar un producto final que llegue a lugares que uno nos espera que llegó a las manos de Nicolás por ejemplo y realmente los momentos más gratificantes que hemos tenido en enjambre siempre son como estos momentos de los que nos llega sorpresivamente alguien que le dio el libro alguien que tocó el libro y por más que no sean muchas personas es un libro que no existiría por más de que no sea un tiraje grande es un libro que no existiría que no estaría en las manos que no habría generado como este espacio en el que estamos hoy y yo creo que esos han sido los momentos como más chéveres y más gratificantes y más significativos que hemos tenido en enjambre y es ese momento como un poco mágico al que de repente alguien de esas 100 personas del tiraje tiene acceso como un libro de alguien que no conoce como esta idea de incluso si no es el gran público pues vale la pena vale la pena porque y esta es una historia muy bonita que nos pasó con otro libro que tuvimos que sacamos el año pasado que se llama Ausencio llegó a las manos de una profesora en una bar que decidió usar el libro en sus clases una cosa que nosotros no aspirábamos pero que a través de estas redes colectivas que se empiezan a tejer y que el crowdfunding permite y que sobre todo gente colaborativa quiere aportar como que permiten que salga un libro y que esté vivo y que exista y que la gente pueda tocarlo y verlo y que nosotros mismos podamos tocarlo y verlo después de todo el trabajo que tenemos y para mí yo creo que esa es como la medida del éxito de ciertos procesos que nosotros estamos emprendiendo y es lo significativo que puede ser al margen de si se creó un público lo significativo que puede ser al margen de su tiraje y creo que esa fue la tercera gran lección y es una cosa que en Enjambre pues hemos hablado todo el tiempo y y que sin duda también como Enjambre es un proceso también un poco tan nuevo y tan experimental pues nos deja como un horizonte de posibilidades para explorar y seguir buscando personas como Waldino con un talento tremendo y como una historia muy potente para contar que por los por ciertos prejuicios y por los sistemas editoriales no existirían sus libros no existirían sus libros no verían mercados no se discutiría sobre ellos y yo creo que en esa medida el libro de Waldino además de su calidad además de como la potencia que tiene nos dejó como como ese ese legado o ese o ese horizonte que queremos perseguir y ya creo que esa era como la introducción un poquito larga ¿no? que quería hacer para como no sé ver qué podemos discutir con Nicolás y con las personas que también Sí bueno pueden comenzar a comentar y de hecho ya hay un comentario que lo va a leer ahorita pero primero quería decirte que efectivamente tengo el libro y que y que es raro tener un libro en el que uno sabe que hay un proceso social así de fuerte ¿no? no siempre o sea el crowdfunding siempre que lo he visto es como para un proyecto o un autor y aquí como que hay una manera de plantearlo de otra manera porque porque sabe que Valdino solo no hubiese podido llegar allí y nunca hubiese ocurrido hacer el crowdfunding y entonces en ese sentido tengo pues varias preguntas pero vamos a leerlas la primera una que me llama mucho la atención es ¿qué pasó una vez que el libro estuvo publicado con Valdino? ¿cuál fue su relación con el libro? ¿él se pasea con él? ¿es como un soporte? ¿para sus lecturas o qué sucede ahí con eso? sí parte del proceso que hicimos de financiación colectiva de crowdfunding que hicimos fue poner como opción compra un libro y pague otro para apoyar procesos sociales y colectivos en Ciudad Bolívar los libros que recogimos a través de ese medio como una especie de donación se los dimos a Valdino para que él digamos los repartiera como en sus en el trabajo que él hace allá con gente como Letras del Sur realmente yo yo personalmente no me he visto como Valdino desde que salió el libro porque tenemos unas barreras bien difícil como para relacionarlos para relacionarnos por ejemplo pues el libro en Ciudad Bolívar y realmente la persona que estaba como más pendiente de de la relación directa con Valdino ha sido Adrián digamos esa foto de los retos cómo hacemos para relacionarnos con 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 Valdino dadas las distancias yo en ese momento cuando empezamos a editarlo estaba viviendo en Villavicencio entonces no 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 sé no sé muy bien cómo como este Valdino en este momento relacionado con su libro sé que le gustó mucho sé que fue sé que fue una cosa muy bonita para él y su hija nosotros digamos uno de los grandes actores de de este proceso fue la hija de Valdino Sandra y básicamente ella nos ayudó mucho como a hacer las conexiones con Valdino y y recuerdo mucho como la cara de felicidad de ambos cuando estaban viendo el libro digamos Adrián fue hasta allá y como que nos mostró las fotos y los videos y fue uno de esos momentos muy chéveres como en los que eh les escribimos como los resultados eh pero pero sí no 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 desde que entregamos el libro no no he tenido mucho contacto bueno te voy a dar unas preguntas y comentarios eh dejo Max a votos dice esa medición del éxito editorial desde una perspectiva de lo cuantitativo número de lectores o número de ejemplares vendidos a lo cualitativo como experiencia comunitaria de los proyectos que tuvieron que ver con el proyecto es más bien un comentario ¿no? que él hace eh María Paula dice yo siento que eso que dices del efecto red y de tejer procesos creativos para que en forma da cuenta de ese enjambre que está ahí afuera sí sí justamente digamos para nosotros la metáfora del enjambre es fundamental porque digamos los enjambres son como una comunidad digamos cuando cuando un panal de abejas en el verano está como sobrecargado de abejas hay como un exceso de abejas que necesita ir a fundar otra colonia y ese proceso de transición entre una colonia ya formada y una colonia que se va a formar ese es el enjambre como de esas eh comunidades de abejas que que andan que andan hasta finalmente como formar algo eh y justamente nosotros le queremos apuntar a eso yo creo que nuestra estrategia es abandonar un poco lo que nosotros llamamos la colmena editorial para a través de las conexiones que podamos hacer dar vida a nuevas cosas eh y es un proceso también subretador porque estamos en contra de bastantes eh digamos no en contra sino con los obstáculos de bastantes inercias eh que no que no podemos controlar cosas como los la cantidad de libros que se lee en Colombia la cantidad de de vamos lo que relativamente hablando otros países implica que Colombia no es un país que compre tanto por internet o que use tanto el crowdfunding eh pero justamente procesos como los de Waldino nos mostraron que no es suficiente el crowdfunding que no es suficiente como la plataforma digital sino que tenemos que tratar de ir a establecer conexiones y redes más allá de nuestra plataforma que sigue siendo como nuestra digamos nuestro nuestra estructura clave pero que necesitamos también ir a formar redes que vienen del proceso de la base y estamos en ese proceso en ese proceso de afianzar esas redes para que se para que empiecen a dialogar con la plataforma digital que es lo que también queremos que se que se consolide pero justamente lo que nos enseñó un libro como el de Waldino y no solo el de Waldino sino también otros procesos que con los que nos hemos encontrado en otros libros de que esta red también tiene que bajar del mundo digital entonces ya es algo un poco menos de crowdfunding y es algo un poco más de gestión y relacionamiento social que queremos como reforzar y queremos aprender y queremos meterle la ficha a eso también porque creemos que el enjambre no solo puede ser digital sino que tiene que también ser conectado a procesos a bases y que el libro sea como un punto nodal en el que se reúne como el apoyo digital el apoyo de bases y como muchas voces que finalmente se materializan en un en un en un libro si es una 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 de las preguntas también que hay otras pero pero es también formar lector ¿no? porque pues Valdino lo rescatan lo publican pero también hay esa necesidad como de encontrar al público de Valdino que tal vez sean sus vecinos que tal entonces pues yo creo que lo ha respondido un poco como esa noción de público ¿no? de irlo a buscar y que no es un público que se relacione con el mundo digital ¿no? creo el público de Valdino en general que podría tener igual y justamente si es interesante lo que dices porque justamente un poco la manera en que nosotros proyectábamos al principio en Hammer era que el crowdfunding sirviera para llegar al círculo cercano del autor expandirlo un poquito y que ese círculo nos permitiera financiar la impresión y la publicación y la edición pero con con Valdino ese proceso no bueno nunca ha sido fácil realmente hacer eso es difícil implica mucho trabajo implica muchos esfuerzos y muchos aprendizajes pero con Valdino fue también con este libro también fue un poco complicado porque justamente no no digamos su círculo de vecinos digamos de pronto no tenía acceso como a estas estas formas de entender lo digital o el comercio digital también con diferencias socioeconómicas diferentes que impidieran como que impidieran que este este círculo base que nosotros en el cual queríamos basar pues toda nuestra financiación eso se fue eso se vio muy retado con un libro como Valdino y eso nos llevó precisamente a tratar de pensarnos y pensar otras cosas para fortalecer cómo movíamos la financiación inicial porque no todo el mundo tiene sus círculos de amigos dispuestos a pagar por internet no todo el mundo tiene acceso a internet no todo el mundo tiene 30 mil pesos sobrando para hacer pre-compras entonces justamente esas dificultades nos llevaron a tratar de pensar como otras maneras de acercarnos a la financiación y yo creo que estamos justamente en ese proceso digamos libros como el de Valdino no solo libros como el de Valdino pero también como nuestro todo nuestro sistema de financiación y edición implica todo el tiempo tratar de buscar públicos donde no lo hay y no voy a decir que tenemos la fórmula pero estamos tratando de afinarla y estamos tratando de complementar nuestra idea inicial con nuevos aprendizajes y nuevas experiencias que nos permitan crear esos públicos que son bastante difíciles de crear en un contexto como como el contexto editorial colombiano como el contexto de una plataforma como la que proponen Hambri y también el contexto de los procesos sociales y las bases que queremos empezar a apoyar Sí tengo una entonces Luis Alejandro Rincón dice gran experiencia para este momento que exige creatividad y rompimiento con los patrones culturales de difusión y trabajo comunitario felicitaciones de otra parte es una rica experiencia que se podría ilustrar con Bordieu y su libro sobre el gusto y de cierta manera un proceso psicológico de construcción al estilo de Rida comentario Sí sí justamente lo que yo hablaba de los regímenes de sensibilidad ¿no? que fue como mi manera de 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 ponerlo en palabras pues sí yo siento que esa fue la otra por lo menos lección personal para mí lo fue y es una cosa con la que hablamos todo el tiempo por ejemplo con Silvia Trujillo que es la fue la diseñadora de este libro y una de las diseñadoras en este momento enjambre y es y es como como estos regímenes de sensibilidad son súper excluyentes a veces y muchas veces ni siquiera son o sea realmente son impuestos ¿por qué? porque creemos que una cosa es superior a la otra y está jerarquizada digamos ¿por qué los productos artísticos están jerarquizados? ¿por qué de repente oímos una entrevista de un escritor famoso porque de repente un profesor del colegio de la universidad nos dijo y estas cosas se le empiezan a meter a uno y uno se mete en esos círculos y de repente lo que es calidad para uno es una cosa así de chiquita que deja como una cantidad de voces tremendas que que uno puede dejar pasar porque simplemente no utilizan las metáforas o las rimas como la usan como en círculos literarios intelectuales de teosaquillos entonces sí yo creo que que por lo menos para mí fue una gran lección en este sentido y es como para mí fue un proceso muy bonito como ver a medida que yo lo iba leyendo y cada vez que lo leía más lo iba a leer le notaba una potencia que al principio no le vi porque seguramente tenía unos prejuicios muy limitantes y muy impotentes también María Paula Gutiérrez nos pregunta lo mencionaste hace un momento pero me da mucha curiosidad saber cómo fue ese proceso de ilustrar el libro cómo fue ese intercambio con Valdino sí pues el tema en un comienzo comenzamos a trabajar de cerca con el gimnasio Bermos porque la hija de Valdino Sandra trabaja en el gimnasio Bermos y y el proceso de edición fue fue un poco trabajando con ya se me olvidó creo que eran pelados de décimo once bueno no me acuerdo sí décimo once del gimnasio Bermos lo que nosotros hicimos fue como escribir una pequeña paginita de el rumbo que queríamos seguir un poco ahí transmitimos esta idea que mencioné sobre un día en la mirada de Valdino en el que se atravesaban temáticas de la paz bucólica del campo o la guerra del campo o la crudeza de la ciudad etcétera y les dejamos ver como estos estos componentes que queríamos expresar en la versión final del libro y ellos nos mandaron como obviamente leyeron los poemas les cogimos un par de poemas para que ellos los leyeran y ellos nos hicieron llegar como una serie de ilustraciones de dibujos había colaches y esta fue como la base que nosotros tuvimos para mostrar para hacer las ilustraciones y que las ilustraciones mismas sirvieran un poco para mostrar la metáfora de un día que nace y un día que finalmente muere pero las realmente los pelados nos 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 mostraron un poco lo que ellos interpretaban de lo que nosotros les habíamos dicho de los mismos poemas de Waldino nosotros los tomamos hicimos como ya se me olvidó la palabra que le llama Silvia esto pero bueno como una especie de collage con esas imágenes con fotos de Waldino y imprimiéndole a esas ilustraciones un color específico del día para que quedara en el recorrido del libro establecido que era un día transcurriendo tengo pues me gustaría que hablaras de algo y al principio comenzaste a hablar Rodrigo del riesgo del riesgo porque son publicaciones riesgosas primero una pregunta más simple es ¿por qué tomar ese riesgo? o sea ¿qué nos lleva a ustedes a tomar ese riesgo cuando otras editoriales no lo toman y también creo que está muy ligado a la idea del tiempo me imagino no sé si hicieron la promoción del libro me imagino que como es un crowdfunding no tuvieron fondos para hacer una promoción pero hay una noción del tiempo ahí me imagino que un libro de esto se publica porque se cree que va a tener un horizonte temporal mucho más largo que la semana entonces a ver si nos puede saber un poquito del riesgo que tomaron por qué ese riesgo y del tiempo y lo que se puede llamar promoción no sé si se aplique aquí pero digamos esas tres ideas ¿por qué tomar el riesgo? retrospectivamente justamente por ese tercer punto que yo mencionaba y es y es digamos medir el éxito de otras maneras lo que también implica entender el riesgo de otras maneras porque entonces el parámetro de lo que es no alcanzar el éxito también cambia un libro no exitoso es un libro que vende solo 60 copias pero si nosotros más bien apuntamos a ver materializado un proceso complejo que implica el trabajo de mucha gente y después ver cómo eso le permitió a un escritor como Waldino finalmente tenerse un segundo libro sin tener que sin tener como que sacrificar tanto pues ya para mí es un riesgo que había que tomarse pero eso lo digo retrospectivamente porque lo que yo les comentaba al principio estábamos un poco renuentes por de nuevo estos regímenes de sensibilidad de los que yo les estaba hablando y ahí sí creo que todo el crédito va para nuestro compañero Adrián que él vio algo desde el principio en el proceso y dijo yo creo que acá hay algo y pues fuimos para adelante con él sabíamos que era un riesgo pero también sabíamos que igual iba a salir un libro que iba a ser muy gratificante por la historia por la manera en que la historia un poco se acoplaba a lo que Enhambre quería apuntar y también debo admitir que entramos a trabajar los libros sabiendo que no no iba a tener gran volumen de ventas pero que valía la pena porque era una voz que nosotros queríamos escuchar era una voz que queríamos que incluso si es gente si es poca gente que fuera a escuchar y también sobre todo queríamos pues que Waldino tuviera su libro y yo creo que eso es lo que lo que lo que nos movió como a hacer el riesgo y es como si fracasamos no importa porque hay que apuntarle a otra cosa pues justamente enjambre eso es en cuanto a lo del tiempo a este tema de de cómo promocionar un libro que tiene como estos horizontes temporales tan extraños porque no es como que yo compro el libro hoy y me llegan una semana o no es como ir a la librería y comprar un libro y que ya inmediatamente lo tengo sino que implica para las personas que lo compran o que son coeditores y que nos ayudan a financiarlo pues no saber si les va a llegar el libro o saber que de pronto les llega en seis meses y realmente es un voto de confianza y yo sí creo que una cosa interesante de lo que ocurre con este esquema de enjambre es que pues la gente nos da un voto de confianza pero también se arriesga o sea compra un libro y no lo vuelve a ver en seis meses entonces es como como compartir el riesgo también con nosotros los coeditores comparten ese riesgo con nosotros porque justamente esa espera esos seis meses de espera que nos que nos permiten financiar el libro antes de imprimirlo y nos permiten tener los recursos para imprimir el libro es lo que reduce para nosotros como editorial el riesgo porque pues normalmente lo que pasa es que uno se saca del bolsillo tres millones imprime y después va y vende y pues ahí el riesgo es total porque si es un libro como el de como el de Guadalvino que es difícil de buscar en un mercado pues va a ser bastante difícil disminuir ese riesgo pero con nuestro sistema temporal alternativo ese riesgo se disminuye porque en esa espera en esa confianza que nos dan los coeditores pues está el espacio para reunir la plata que finalmente nos permite a nosotros apostarle a gente como Guadalvino o a procesos diferentes entonces sí realmente yo creo que Enhambre apunta a un sistema que reduce el riesgo de la inversión para poder apostarle a nuevas voces literarias como la de Guadalvino en esa medida es todo un esquema de manejo del riesgo y de compartir el riesgo con el autor mismo que se arriesga de pronto a no vender tanto a compartir el riesgo con los coeditores que tienen que esperar seis meses y no saben si les va a llegar o no y también pues el riesgo yo no le llamaría riesgo pero digamos el trabajo personal que que cada uno le mete a la edición del libro es decir en estos libros hay mucho trabajo de nosotros que realmente no es remunerado pero que por lo menos no nos hace arriesgar tanto en términos de inversión inicial entonces yo creo que todo este manejo de riesgo y traer a la gente a que nos apoyen en una campaña inicial y que el autor entienda un poco el esquema para que también asuma riesgo con nosotros es como la la manera que no el modo que nos permite a nosotros apostar hoy y a futuro por nuevas voces como las de Waldino al margen de mercadeo al margen de estrategias de publicidad y eso es lo bonito de Enhambra Enhambra realmente funciona a partir de trabajo y no a partir de inversión nosotros lo que le metemos a las campañas de financiamiento es realmente nuestro trabajo nuestro esfuerzo nuestro tiempo y sí como que una de las cosas más valiosas que tiene Enhambra es justo eso no requerimos sino el trabajo para tratar de sacar los procesos adelante pues se me hace una idea valiosísima porque efectivamente cuando uno lee el libro y ve las páginas finales y todo eso se da cuenta que hay muchas personas trabajando y que fue realmente una colaboración y lo que dice es que es una una visión colectiva que le apuesta al trabajo y no al capital pues ya dice muchas cosas no es no es el dinero que va a mover las cosas sino la capacidad de trabajo de todos ustedes más que eso hace también que cuando uno lo lee siente mucho ese proceso social las ilustraciones el hecho de que atrás entonces se da uno cuenta que está valdino pero que está bien cuidado que no es una edición que no tuvo que vender un lote para publicar eso hay una hay una intervención también de Luis Alejandro Rincón sería bueno que su proyecto lo sigan profundizando y quizás se centre se encuentre algunos hilos conductores con las experiencias de Orlando Falsborda que creó varios libros con la comunidad fue un trabajo comunitario y darle las voces a la gente de allí salieron los tomos de la doble historia de la costa lo que dice no conozco mucho el trabajo de Falsborda en ese sentido pero sí realmente también en Humber es un proceso de construcción y estamos tratando de articular la mayoría de estrategias que podamos y la mayoría de gente que se quiera unir a proponer ideas porque si bien es una idea que depende también solo del trabajo pues también es una idea que es difícil de materializar por las condiciones en las que está el mercado editorial colombiano entonces sí nosotros estamos buscando la fórmula estamos construyendo estamos viendo para dónde pegamos mucha prueba y error mucha experimentación muchas discusiones pero yo creo que los resultados hasta ahora han sido súper gratificantes y nos dan como un horizonte para seguir trabajando y caminando hasta que ya no podamos más pues y te tenía una pregunta concreta han tenido muchas nuevas propuestas de gente como Valdino que les manda a ustedes como casa editorial a estos son mis libros estos son mis poemas sí a través de la página hemos recibido varias propuestas pero hasta ahora la mayoría de libros con los que hemos seguido adelante fueron libros que conocimos a través de relaciones personales digamos Adrián por ejemplo este compañero que vio el documental y fue y se levantó el contacto de Valdino y pues gracias a él es que estamos pues acá también sí nos llegan cosas pero pues de nuevo somos un equipo de trabajo como pequeño y cada uno tiene como su trabajo en este momento somos siete somos siete pero pues de nuevo no son siete personas trabajando es como los fines de semana tratando de aprovechar cualquier esquinita de trabajo que tengamos como para camellarle entonces precisamente por eso porque tenemos que vivir de algo pues no podemos tampoco publicar todo lo que nos llega entonces también tenemos ahí como una cola de proyectos de que justamente en este momento estamos en el proceso de organizar y ver cómo lo organizamos y hacia dónde apuntamos con lo que nos ha llegado y lo que nosotros mismos hemos encontrado y los siete cada uno tiene una función específica o se van alternando cómo funciona como estructura pues cada uno tiene como su propia función pero de nuevo dependemos mucho de los otros todo el tiempo como que yo soy del equipo editorial tenemos en este momento tres diseñadores dos han recién llegado y se han adaptado súper bien al equipo hay otras personas como pensando todo el tiempo el tema de la página porque pues como enjambre no es sólo una editorial sino también es una plataforma de edición colectiva que reúne recursos y crea comunidades entonces hay gente que tiene que estar pendiente de redes y si bien cada uno tiene claro como su espacio de trabajo pues a todos nos ha tocado hacer diferentes cosas para apoyarnos y que la cosa salga adelante entonces a veces a mí me ha tocado hacer redes o a compañeros que están trabajando en la página nos ayudan con la revisión de estilo con la corrección de estilo en algunas cosas o ponerle el ojo entonces es como hay unos roles claros pero son difusos en la práctica bueno ahí Luis Carlos Cote dice aquí pueden descargar los libros de enjambre y libros colectivos Valdino y todos los autores han decidido compartirlos en forma digital en el marco de la iniciativa cuarentena colectiva ah sí sí nosotros justamente es una cosa que se me había olvidado mencionar pero en el marco de la de de este momento raro extraño en el que estamos pues decidimos también movernos porque no nos queríamos quedar quietos y diseñamos una como una estrategia para de nuevo reunir gente esta vez sí a través de medios digitales completamente porque pues es la situación que quieren y cuarentena colectiva entonces es justamente eso estamos por un lado diseñando una de las estrategias es libros libres que es lo que mencionaba Luis Carlos que que todos los autores que hemos tenido hasta ahora liberaron sus libros y están como de libre descarga para el que quiera el de Gualdino el de el de ausencia miradas en espejos de agua tus manos hirientes ahí están todos otro es un es una es una especie de de recopilación digital de experiencias artísticas que nos han llegado a través de una convocatoria que hicimos diferentes medios digitales poesía textos cortos cuentos videos incluso fotos ilustraciones y queremos como con todas estas cosas que estamos reuniendo unir eso en un compendio digital también para descarga gratuita ese 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 componente de cuarentena colectiva se llama distancias colectivas y ahí como que nuestro propósito es pues sí estamos solos en la casa pero eso no quiere decir que estemos aislados o sea podemos a través de nuestras ideas y de nuestros proyectos unirlas y compartirlas y y y unirnos a través de esos medios digitales eso ha sido realmente una campaña muy exitosa a mí me sorprendió como la cantidad de de propuestas que nos llegaron superó mis expectativas en este momento no tengo tan claro el número exacto pero pues pero una cantidad que yo no me imaginaba y entonces va a salir ese ese compendio digital de estas propuestas multimedia y también tenemos un espacio en nuestra en nuestra página de internet en el que la gente puede compartir reflexiones en general eso sí es un poco más como un blog la gente nos manda y nosotros publicamos cualquier tipo de reflexión o que sea inspirada por estos momentos de cuarentena o que haya sido producida en el tiempo de la cuarentena entonces sí pues ahí están libros libres todos los libros de sangre para que los descarguen los que los que estén viendo y ya pronto estaremos con el producto de distancias colectivas entonces sí gracias a Dios Luis Carlos por recordarnos ese ese tema bueno Rodrigo pues creo que que dimos la vuelta a las cosas muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias también por esta bella iniciativa y pues espero que esperamos porque somos varios que puedan seguir y que puedan alargar las redes y hacer eso más grande vale Nicolás no muchas gracias por por la invitación y por también pues regalarnos tu tu tiempo y el espacio paso aquí para compartir ideas y tejer redes que también es como a lo que apuntamos bueno gracias y ya saben ahí quedan como los datos si alguien quiere comunicar con el hambre o dar ideas sobre nutrir ahí están las cosas muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego